Bueno, pues estamos aquí en Norma y en Cultura del Carteá, una nueva edición de A la Verá, de estos episodios que se hacen con ilustres vitorianas. Ilustre vitoriana. Sí, bueno, luego lo haremos. Vamos a un colegio de curas, ahí empieza mi amor con la iglesia y con los curas, vamos, eso es lo contrario, por eso. Y la música empieza ya muy pronto ya. Nuestro padre nos iba a la Academia Musical, tanto a mi hermano como a mí. La batería, unos cojines. Sí, los ensayos eran en casa, no tenía batería, hasta que podemos ir a un local en el que no sé de quién sería la batería, había una batería allí, yo la mía la tuve bastante más adelante, o sea, después de empezar a tocar. Y Jul metía la guitarra por un cassette, de los de antes, casete, y eso hacía amplificador, no digas cómo, pero guitarra eléctrica sí, la pudimos comprar una guitarra eléctrica vendiendo chocolate. Pues bueno, nos gustaba la iglesia, nos gustaba la policía, nos gustaba el ejército, estábamos en esa onda de un poco de estroy también, de tal, y bueno, cantábamos a eso, ¿no? También Portu era el que hacía las letras principalmente, casi todo. Cuando eres barica y a tu alrededor ves lo que ves y el mundo tan machista que lo que dices en los conciertos, nosotros también utilizábamos mil y por el culo, como que vamos a dar adelante, tal, bueno, quiero decir, y también tuvimos unas letras bastante machistas que yo luego nunca he querido tocar, y así. Bueno, sí, hay muchos amigos que se quedaron en el camino en esa época, sobre dosis, sí, y luego el SIDA un poco más tarde, los 90. Cuando la época de ilegalización sí estuve muy metido en lo que era, pues casi si sale, qué no sale, tal, igual. En toda esa época de ilegalización, pues alfiguré, siempre era para el Parlamento Vasco, en el IWM, bueno, varias así, que se me llamaban. ¿Qué es esto? Pues conseguí quitártela antes de que la convirtieras en mondadientes, entonces es tuya que me la llevé, que la tenía con la... Del concierto de IWM, a ver, ¿qué voy a decir? Para mí IWM, aparte de ser mi compañero de grupo, aparte de ser mi hermano, era mi compañero de grupo, esto es un poco la pulsera que hicimos en su Festi, y esa me la robaste. ¿El palito? Sí, claro.